Música Yo tuve una compañera que se dedicaba al polvo Música Desde Adres a Cateras donde se matan con dos Traía su perno de chivo, no disparaba a los monstruos Música Yo no buscaba monta cuando ya estaba tomando Música Yo ya soy del negocio, soy primo de Pedroita Se le soltaba la alema, por eso me lo encargaron Música Música Me dieron la comisión que yo mismo no va a estar Fui al oye de la paz Y le hice una tumba más Música 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 Música